Son mascotas que deambulaban por las calles, enfermos, sin atención de las personas, que más bien las consideraban un estorpo. Pero para un grupo de masayas, aquí en esta casa que alquilan, este lugar para estos animales desamparados, donde son atendidos con alimentos y medicina, con los derechos que tienen, para luego ser adoptados por alguien de noble corazón. Bueno, ya habíamos venido con anterioridad a nosotros, pero no había querido la que habíamos visto, entonces venimos nuevamente ahora y quiero llevar a él, a Blasio. Este grupo se denomina Nicaragüense Orgánica y Ambiental y está funcionando desde hace dos años. La manera de sobrevivir y ayudar a los animales es de manera voluntaria, a pesar que pagan 250 dólares mensuales en alquilar de la casa donde es el refugio de las mascotas. Y aquí nosotros nos estamos ofreciendo para que nos vengan a cooperar y ayudar y mantener lo que es el albergue y el refugio. Ahora, no solo rescatan a canes, sino que el cuido ya llegó a monos, gatos y búhos, donde un veterinario sin pago alguno atiende a los animales. Próxima tarea, pues, si Dios mediante quiere, hacer el rescate de unas loras que nos ya avisaron y estamos buscando las herramientas y los medios para trasladarlas a un lugar seguro. Nosotros atendemos normalmente perritos de la calle, vienen y están muy enfermos, abandonados. Muchos de ellos son maltratados por sus propietarios anteriores. Aquí los tenemos en tratamiento, su cuido, les damos de comer, los curamos si vienen enfermos y posteriormente se ponen en adopción. Si usted quiere ayudar a estas mascotas, haga llegar su donativo de medicinas o comida para los canes a la Casa Hogar de los Animales, que se encuentra frente al portón de emergencia del Hospital de Masaya Humberto Alvarado Vázquez. Para Acción Díaz, les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!